Final de infarto en el Carlos Belmonte, el Albacete consigue pasar de ronda y la verdad que una alegría más, porque encima marca un canterano. Albacete 2, Racing de Ferrol 1. El Albacete tuvo que esperar hasta el minuto 116 para conseguir el gol del triunfo remontar pues un partido que se lo había puesto muy complicado, porque todo hay que decirlo. El Albacete ha hecho una primera parte muy mala. No ha hecho nada prácticamente, ni se ha estirado, no ha habido ni un solo tiro. De hecho ha habido que esperar hasta el minuto 50 y tanto, casi el 60, para ver un primer disparo más o menos de peligro a la oportunidad rival que ha sido del Pozo. Un del Pozo que por cierto a mí me ha gustado mucho, ha sido de lo poquito peligroso en el tiempo reglamentario, se ha animado a tirar en dos o tres ocasiones desde la distancia, ha puesto una buena combinación. Y yo creo que el Albacete ha empezado a funcionar, sobre todo en la segunda mitad, cuando ha habido cambios. Diegui, yo creo que ha sido importantísimo, no solo por el buen centro que ha puesto en el 2-1 de Dani González, sino porque creo que le ha dado más consistencia al equipo. Decía Rubén de la Barrera después del partido en rueda de prensa, que ha estado muy exigido Arasa, que hoy ha jugado de lateral. Nuevamente, esto demuestra que el Albacete tiene un problema con los laterales. Si falta Julio Alonso o Diegui, Johanesson, el Albacete se queda cojo literalmente. Yo creo que las alternativas no llegan al nivel suficiente para jugar, no están a la altura. Y una hipotética lesión de larga duración, te repito, de estos dos jugadores, yo creo que complicaría mucho la existencia a Rubén de la Barrera. Sobre todo a nivel defensivo, porque creo que las alternativas a nivel ofensivo sí que son jugadores más batalladores, pero a nivel defensivo tienen muchas carencias. Pero bueno, yo creo que hemos visto un Albacete que, sobre todo, que después del descanso se ha animado un poquito. Yo creo que Gerdi Sánchez ha estirado un poco al equipo. Además tiene ese afán trabajador que siempre se lo deja todo y eso contagia al resto de los jugadores. Lo que pasa es que ha sido el típico partido de Copa del Rey, yo creo que donde tampoco tienes una gran ilusión, pero tampoco quieres perder. A mí también esa sensación me la ha dado el Racing de Ferrol, que por cierto creo que la primera parte ha tenido, aparte de ese gol que habría el marcador, dos o tres ocasiones muy buenas. Y al final yo creo que si hubieran estado los gallegos más acertados, sobre todo en esa primera entrega, la eliminatoria nunca hubiera estado cerquita para el Albacete. Bueno, yo creo que hay que quedarse con cosas positivas. Jugadores que venían jugando menos que han aportado cosas. Y sobre todo quiero terminar el vídeo con la sensación que me ha dejado Dani González. Nosotros le hemos preguntado en varias ocasiones al enterador, a Rubén de la Barrera, que por qué no contaba con jugadores en la cantera. Y él decía, a la típica presión de esta, que él no sube jugadores por posturio. Es decir, que quiere que los canteanos aporten cosas de verdad. Lo que pasa es que a mí me da la sensación que este Albacete al final tiene una plantilla un poco corta. Y yo creo que, por ejemplo, la aportación de Dani González, que es un jugador que lleva ocho goles con el filial, pues es que al final es una cifra notadora importante. Es un chico que tiene muchas ganas. Hoy lo ha demostrado. Estaba eufórico en rueda de prensa. Bueno, un poco timorato, porque al final salí con 19 años a una sala donde está llena de periodistas. Cuando estás en una nube, pues no es fácil, pero es un chico que se nota que tiene mucha ilusión. Yo lo he visto entrenar y también se deja todo. En la temporada dejó muy buenos minutos. Yo creo que fue a ser una alternativa muy interesante. Sobre todo en minutos de segundas partes, cuando está todo muy abierto, cuando hay que pelear, cuando hay que poner espíritu. Él es un jugador que creo que lo puede hacer muy bien. Y bueno, luego, después del gol, de la buena aportación que ha hecho hoy Dani González, pues el míster ha confirmado que va a seguir contando con él. Y que seguramente esto le abra las puertas a antar a más convocatorias y a seguir contando minutos. Pues es una alegría muy buena. Tampoco voy a sacar excesivas conclusiones de este partido, porque al final es un partido de Copa del Rey. El Racing de Ferrol está jugando con hombres no habituales. Y al final nunca sabe un poco... Esto es como los partidos de pretemporada, ¿no? Lo de las famosas cargas de trabajo. Bueno, al final el Albacete ha conseguido pasar a la alimentoria. Probablemente le puede tocar otro Primera Red o incluso un Segunda División. Y ya se abriría la puerta a tener equipos de superior categorías. Bueno, yo creo que es también mantener una llama de esperanza. Y yo creo que esto para el Albacete es muy positivo, ilusionar a la gente. Bueno, a ver, yo creo que en términos generales hoy el juego tampoco ha sido muy vistoso. Y tampoco el Albacete ha hecho un partido notable. Sí que hay jugadores que han destacado. Tenemos el vídeo de las notas muy pronto de este partido también. Tampoco es para sacar, ya digo, conclusiones que se pueden tener en mucha consideración. Lo importante es que el sábado vuelve a venir a Albacete aquí al Calo del Monte para jugar un partido importantísimo con el Alcoyano. Un Alcoyano que ha ganado en el nuevo Vivido 0-3 en Copa del Rey. Y ojo que los alicantinos están motivados, están enchufados, están que lo ganan todos. Es un equipo muy sólido que ha perdido muy poquitos partidos, solo dos en Liga. Y creo que es un equipo que puede poner en muchas complicaciones al equipo. Bueno, pues desde aquí nos despedimos desde el Calo del Monte, una noche muy fría. La verdad que también hay que felicitar al público del Monte que ha venido aquí hoy a los poquitos que han venido porque el equipo lo ha notado, el aliento de la afición y al final no era fácil estar aquí dos horas pasando frío. Ya sabes que si te ha gustado este vídeo danos un buen me gusta, suscríbete al canal en el caso de que aún no lo estés porque tenemos contenido muy interesante, por cierto. Y luego activa la campanita, pues lógicamente para ser el primero en verlo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!